El capricho de quien manda y te sofoca Luchando es paraíso con tu niña toda hora Durante el cielo, se quiere sacarlo Durante el cielo El capricho de quien manda y te doy ¡Qué limpieza! ¡Qué limpieza! en el aquí se puede ver no, pero no, agarles en el segundo we are living ciego here is coming the bridge Te grito. Y aquel sueño engendra calor. Solía de estrellas, dulces amos. Cierra los ojos, yo te cuento historias de ocasiones. Cierra los ojos, yo te cuento historias de hojas y de viento mezclada en música. Música y silencio de melodía que yo te cuento ale. Música y silencio de melodía que yo te cuento historias de hojas y de viento mezclada en música. Música y silencio de melodía que yo te cuento historias de hojas y de viento mezclada en música. Música y silencio de melodía que yo te cuento historias de hojas y de viento mezclada en música. Gracias.